Estamos culminando con la ayuda de Dios este campeonato veterano que inició el 17 de abril y hoy gracias a la ayuda de Dios vamos terminando. Este campeonato inició con 12 equipos veteranos, todos los equipos que se presentaron tenían señores de 40, 45, 50 años que decidieron hacer parte y aceptaron la invitación a este campeonato en La Pajosa. Dentro del proyecto de nosotros como junta directiva es volver a todos estos eventos que listos por la pandemia en algún momento no se pudieron realizar pero que con el tiempo se han perdido. Este no es solamente un campeonato de veteranos, pensamos hacer muchos más campeonatos en los cuales vinculamos niños, jóvenes, también el campeonato libre, pero para eso tendremos cuatro años. La idea de este campeonato de veteranos fue que pudiéramos vincular a estos llamados veteranos en un encuentro amigable, en un encuentro deportivo donde estuvieran bien atendidos, donde estuvieran bien recibidos y de alguna forma pues fortalecer la unión acá en La Pajosa con nuestra comunidad, la comunidad con la gente. Hemos recibido bastante apoyo, tuvimos equipos de Piendamó, equipos de Cajibío, equipos del Cairo, el equipo también de La Aurelia, equipos de acá de la zona también centro que decidieron acogerse a este campeonato. Contamos con la presencia de esos 12 equipos que ya hoy culminan su fase ya en la final. Para la premiación nosotros como junta directiva logramos también destinar un recurso para los equipos. Hemos decidido premiar al campeón con 2.200.000, al subcampeón con 1.200.000, al tercero con 800.000 pesos y al cuarto con 600.000 pesos. Además de una gestión que también se logró gracias al señor Carlos Latte con unos guantes para la valla menos vencida, unos guayos y unos balones que también como junta directiva logramos conseguir acá. Además de eso tenemos también premiación en dinero, para el goleador que recibe también dinero y la valla vencida que también recibe dinero. Les entregaremos medallas y trofeos a estos veteranos que nos acompañaron en este campeonato. El agradecimiento pues primeramente a Dios porque nos premió con un clima espectacular durante el desarrollo de este campeonato y con consiguiente a la comunidad de los equipos, a la comunidad de La Pajosa que mostró una unión muy, muy, que me enorgullece y que hace que esto siga adelante. A los equipos, los equipos se comportaron muy bien, Intercajibío, está también Veteranos, está también el equipo de Piendamó, Amigos Unidos, Amigos USA, también tenemos al Cofre, también tenemos al equipo de Cosmos, tenemos también al equipo de Juventus y varios equipos que participaron y que de alguna manera también van a tener un reconocimiento en esta premiación con la ayuda de Dios. Primero pues agradecer a Dios por este triunfo, al equipo por haber depositado la confianza en mí y no es un grupo muy unido donde primero se cuenta con lo que es la amistad, y siempre hemos trabajado para salir adelante en todos los torneos. Un Rinal complicado, al primer tiempo nos estuvo, como decimos normalmente, nos apretó bastante, pero poco a poco supimos sortear las cosas, ubicamos los jugadores donde teníamos que ubicarlos y pudimos empezar ganando, que era lo más importante. Agradecerles, decirles que esto es una forma de incentivar mucho lo que es el deporte, y no solamente para las personas mayores, sino también para lo que son las juventudes, tratar de que estos espacios se sigan abriendo para todas las categorías y más buscando quitarle a la calle, arregatarle a la calle a esas personas por medio del deporte. Nos superaron en todas las líneas, se lo merecían, jugamos un mal partido, la verdad, todos jugamos mal nosotros, y ellos hicieron un buen partido, no, son los dignos campeones. Muchas gracias porque de verdad que hacía como tres años creo que no se jugaba un campeonato así, y muy buena la organización, buen ambiente, no hubo problemas, no hubo lesionados, y por eso contentos, gracias a Dios, ¿no? Mire que ahorita es campeonato de veteranos, veteranos por todo lado, porque tristemente yo no sé qué pasa con los muchachos de ahora, no quieren jugar, no sé por qué, si les da miedo, o es mucha red social, o qué pasa que ya no quieren jugar, y entonces ojalá se siga también incentivando, de pronto un campeonatico para los jóvenes y otro campeonato de los de nosotros de 40 también, muy bueno, los felicito y que sigan haciendo campeonatos así, muy bien, muchas gracias. A los 48 años y corriendo con semejante sol, Yamit, es fascinante, y todavía estamos enteros para seguir corriendo más. Decirle a los jóvenes que dejemos las drogas atrás, que dejemos la pereza atrás, que porque en el departamento del Cauca, si usted se da cuenta, Yamit, el 100% de los campeonatos es veteranos. ¿Por qué veteranos? Porque las organizaciones creen que nosotros los veteranos somos mucho más responsables que los jóvenes, pero créame que ahora se hubo un cambio, y ese cambio supuestamente es para que los jóvenes empiecen a manejar el país, entonces yo los invito a que primero empecemos a fomentar el deporte en nuestro departamento, en nuestros municipios, en nuestros barrios, para darle ejemplo a nuestros hermanos que vienen atrás. Para nosotros fue importante haber participado en otro torneo más, agradecer a la junta directiva de este campeonato, a los equipos participantes, y lindo vivir esto que es el fútbol, que mueve muchas pasiones, un ejemplo para las juventudes, para los niños. Y no, culminando ya del campeonato, gracias a Dios, pues estuvimos ya también en los últimos partidos, y agradecer a mis compañeros y a todos los equipos que participaron en este torneo. Son muy duros, ya en esta distancia los equipos son muy duros, y con Cajío siempre hemos tenido buenos partidos, entonces pues esta no era la excepción, y pues nos llevamos a un cuarto lugar, que igual pues lo importante es participar y divertirnos, que es lo que nos interesa. En lo personal yo ya estoy como en esta etapa ya de cuarentones, y decirle a los niños, a la juventud, que pues el deporte es salud, es vida, entonces invítalos a que practiquen, a que se integran las escuelas, armen sus equipos de fútbol y que compitan, que eso es lo importante. Cajibío se informa con Yamir Noticias. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca, con Yamir Noticias.